Este es Siloé de Sirite de Palomatero, sigue cayendo lluvia acá en la ciudad de Cali, estamos en este atardecer Un atardecer pasado por lluvia, un atardecer frío y ya se iluminó la estrella de Siloé Estamos pues en este atardecer acá en la ciudad de Cali, especialmente en Siloé Seguimos pues en este atardecer hoy aquí en la ciudad de Cali, cargado de agua, estas nudes, el aguacero va a ser fuerte en estas horas de la noche que va a iniciar Y en la madrugada de mañana, jueves, 29 de abril Estamos a modo de toque de queda en el día número 26, el toque de queda arranca a las 3 de la tarde del día de hoy, 28 de abril Y va hasta el 2 de mayo de 2021, o sea que el próximo domingo a las 5 de la mañana se termina pues este toque de queda Si no hay otra medida de sesión debido pues a los altos contagios y a todo lo que ha pasado hoy en la ciudad debido pues a las fallas Va cayendo la tarde para darle paso a la noche, este es Siloé de Sirite de Palomatero Muy doblado, muy cargado de agua, estas nubes Sigue lloviendo acá en Siloé, en este atardecer acá en la ciudad de Cali, que se ve en este Siloé Siguen sonando los truenos, el cable está parado, energía normal, el cuerpo normal, el catedral normal Se recluece la lluvia acá en Siloé, este es Siloé de Sirite de Palomatero Más lluvia, acá hay más agua, vamos a tener que entrarnos pero estamos en el techo del museo de Siloé Aquí mojando, aquí mojando Llueve fuertemente acá en Siloé Se nos ha empañado de saludar, tenemos que movernos porque está lloviendo muy fuerte Atardecer, atardecer acá en la ciudad de Cali, en este Siloé de Sirite de Palomatero Una tarde pasada por lluvia, quedémonos mucho, usemos tapabocas para ir a la velocidad de la partida Atardecer, atardecer acá en la ciudad de Cali, con el día de sur acá Sigue este atardecer acá en la ciudad de Cali, un Siloé de Sirite de Palomatero Te veo por mucho, se los tapabocas Agradecimientos a todos nosotros que están trabajando en la ciudad de Cali